Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mientras tanto, el fiscal general de Guerrero, Iñaki Blanco, y el vicefiscal del Estado, Ricardo Martínez, comparecieron en calidad de testigos ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia, organizada a la SEIDO, por el caso de los normalistas desaparecidos. Ellos fueron llamados, luego de las declaraciones de Sidrone Ocaza Rubias, líder de los Guerreros Unidos, quien refirió que ambos funcionarios tendrían nexos con el crimen organizado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.